¡Primerita Palomita! ¡Primerita Palomita! ¡Primerita Palomita! ¡Primerita Palomita! ¡Primerita Palomita! ¡Primerita Palomita! Fuerza doce, no Saber distancia A ver, a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Fuerza doce Fuerza doce Fuerza doce Para C.J. Producciones Los S.A.V.O Oxitutawobita y S.A.T.C. Para que me rompiera Bienvenido Arriba, arriba, ven Zapatero, Zapatero Más adentro Los Abuelza ¿Dónde está la familia Tocicco? Saluseni Esa o albina Música ¡Gracias!